Hay tensión en el tema migratorio esta semana en la Florida cuando la corte de apelaciones del circuito 11 debe decidirse y procede la apelación presentada por el gobernador de Santis y la fiscal general del estado para que se les permita no respetar las directivas migratorias establecidas por la administración Biden a nivel federal que permite la liberación de los inmigrantes en proceso de deportación. La corte suprema había fallado con anterioridad contra las mismas intenciones en los condados de en los estados de Texas y Louisiana pero sobre las políticas fronterizas no sobre el parol humanitario que es contra lo que va esta apelación. Seguimos con el tema de inmigración. La administración Biden está por presentar una nueva normativa migratoria que limitaría el derecho al asilo en la frontera sur y permitiría las deportaciones express sin necesidad de pasar por los tribunales. Las autoridades podrían impedir que una persona pida asilo si consideran que supone un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública. Vamos a conversar sobre este tema que tiene a muchos con expectativa con la abogada experta en inmigración Laura Jiménez. Laura, placer saludarte y esta noticia, ¿cómo la tomas? Bienvenida. Hola Mario, buenas tardes. Pues bueno Mario, es una noticia que anuncian a cada rato por así decirlo y que veo difícil de implementar dado el gran flujo de inmigrantes que constantemente entran de manera irregular en la frontera y la falta de capacidad de oficiales en la frontera para procesar a este gran número de inmigrantes ilegales. Lo que está tratando de implementar el gobierno es básicamente el título 8 en su totalidad, la ley de asilo. Si una persona no tiene un documento de entrada para presentarse en un punto fronterizo y dice que tiene miedo de regresar a su país, pues esta persona es puesta en un proceso de deportación expedito referida a un oficial de asilo para que lleve a cabo una entrevista de miedo creíble y si este oficial de asilo determina que la persona establece con su testimonio un miedo creíble y una persecución a razón de su opinión política, a razón de su religión, de su nacionalidad, de orientación sexual o de cualquier otra categoría específica y protegida por la ley de asilo pues entonces la persona va a ser liberada con un parol, como le indica la ley o en su defecto va a ser dejada en detención para que defienda ese asilo ante un juez. Sabemos Mario que una entrevista de miedo creíble no va a durar menos de una hora y que el gran número de inmigrantes supera la capacidad en la frontera. Eso me preocupa cómo el gobierno va a lograr implementar esta ley en su totalidad cuando no han logrado controlar el flujo de cruces ilegales y cuando tampoco México ha ayudado en el control de los cruces ilegales por su país. Los tiempos han cambiado, abogada, son otros tiempos. Yo tengo un familiar directo que logró asilo por persecución pero esta gente ha pasado un periplo de no sé cuántos días y por cuántos países y llega el momento de esa entrevista rápida ahí en la frontera no tengo los documentos, se me mojaron en el río grande, me los robó el coyote o hasta que no pague, en fin. Y pueden perder esa oportunidad. ¿Quiénes serían los más afectados? Y esta normativa, que volvemos al tema político, se pone nuevamente en contexto que era de la época Trump también. ¿Quiénes son los más afectados por igual? ¿Los cubanos, los venezolanos o todos? Todos van a ser afectados porque al final todos tienen que cumplir con los mismos elementos de demostrar que hubo una persecución, que son creíbles en su testimonio y que de verdad si regresan a su país correrían un peligro. Todo el mundo va a ser afectado y mi consejo es que si el gobierno logra implementar esta medida y hacer estos cruces ilegales descalificantes, porque también están tratando de implementar, de que la persona que cruce ilegal no va a calificar para un asilo. Pues lo que va a suceder, Mario, es que si no están preparados, si no saben cómo testificar, si no tienen copias, no originales, porque no deben llevar originales en un cruzo fronterizo tan largo, pues van a ser negados a este miedo creíble y entonces van a ser regresados a México para que sean deportados a su país de origen. Qué interesante, ¿no? El anuncio a exactamente seis meses de las elecciones presidenciales. ¿Qué va a pasar con lo que es el parol humanitario y el CBP-1? Bueno, el CBP-1, hasta donde yo sé, se va a mantener. El CBP-1 ha estado funcionando con sus altas y bajas, pero ha estado funcionando. La realidad es que ha sido un gran número de personas que han logrado beneficiarse de la cita, de entrar de manera legal y si son cubanos, tienen una I-94 que les permite obtener una residencia al año. Y si son de otra nacionalidad y tienen un familiar directo, pues quizás obtengan una residencia a través de una petición. La realidad es que no creo que el CBP-1 vaya a desaparecer, al menos en este momento. Y el parol humanitario, bajo la administración actual, que fue quien lo implementó, también, con sus altas y bajas, pros y contras, ha estado funcionando y han sido beneficiadas muchas personas. A pasito de conga. Sí, le voy a decir algo sinceramente ahora desde el punto de vista como reportero. Estando ahí en la frontera, en Eagle Pass, que lo presentamos aquí, miles y miles de documentos de cubanos, chilenos, de venezolanos, de chinos, de otros, o sea, documentos que les venden en todo este camino, cuando era Ecuador y lo demás. ¿Cómo prepararse y cómo presentar algo en una entrevista definitiva para su oportunidad? Mojado, sucio, con hambre y con bastante dificultad de comunicarse. Eso será clave verlo en los próximos días, si esto se pone en vigor. Seguiremos analizando el tema, abogada. Le agradecemos mucho la claridad sobre el tema. Claro que sí. Un placer. Muy amable. Buenas tardes.